Hola huerteros, ¿les gustaría aprender un método para tener árboles de mango que produzcan en menos tiempo y a baja altura? Entonces los invito a ver este breve video donde les explico el proceso. Lo primero que tenemos que hacer es buscar ramas de un árbol de mango que estén desarrolladas y que demuestren que tienen capacidad de producir. Por ejemplo, las que ven en pantalla producen flores, lo que las hace excelentes candidatas para la técnica que emplearemos. En este caso será un acodo aéreo. Además escojamos una rama libre de plagas y que se vea saludable. No escojamos ramas muy nuevas, tratemos de que tengan al menos un año de edad. Y con respecto al grosor, no existe una regla rigurosa sobre eso. Ustedes pueden optar por ramas de entre un rango de un centímetro y medio hasta dos centímetros y medio. Aquí tenemos esta rama, aquí vamos a hacer el acodo. Y precisamente me gusta esta rama para un acodo porque podríamos lograr un árbol de corta estatura y con buena distribución de ramas, precisamente. Así que vamos a ver si podemos aprovechar todo este potencial haciendo nuestro acodo en esta parte que estamos mostrando aquí. Vamos a proceder. Lo primero que hacemos es desinfectar la herramienta. Vamos a proceder a hacer el anillado, que es la primera parte de un acodo aéreo. Hacemos el corte alrededor de la rama. Muy bien. Y como a una pulgada aproximadamente, vamos a hacer la otra línea. Puede ser aquí. Podemos darle un poco más. ¡Gracias! Ahora vamos a hacer una incisión aquí, para tratar de desprender esa corteza del anillado. Y vamos a ayudarnos de una herramienta. Poder retirar con más facilidad. La corteza. La corteza. Gracias por ver el video. Una vez hemos retirado la corteza debemos raspar muy superficialmente el tallo desnudo alrededor, pero recuerden no vamos a raspar muy profundamente, solamente quitaremos una capa muy delgada de la superficie. Un dato que queremos que tomen muy en cuenta amigos es que procuren que el corte superior que es el que les estamos señalando aquí, les quede lo más parejo posible, ya que las raíces se van a generar en esa sección de nuestro acodo. Para este acodo usaremos una bolsa con fibra vegetal que tenga buena retención de agua. Como les he dicho en otros de mis videos, pueden usar fibra de coco o fibra de troncos que estén pudriéndose. Por ejemplo, en este caso me encontré este tronco de palma o palmera y con la ayuda de una herramienta he raspado la fibra que se desprende más fácilmente, con el fin de extraer el sustrato que contendrá la bolsa del acodo. Este sustrato es excelente porque retiene muy bien la humedad por mucho tiempo. Después debemos remojar muy bien nuestra fibra para entonces depositarla dentro de la bolsa. Tratemos de sacarle la mayor cantidad de aire a la bolsa para entonces amarrarla. Antes de colocar la bolsa vamos a aplicarle hormona de enraizamiento al área anillada para tener mejores resultados. Este es una marca comercial. Si no pueden conseguirlo, igual pueden optar por dejarlo sin nada o aplicarle un enraizador casero que ustedes mismos fabriquen. Si desean saber cómo hacer uno, déjenmelo saber en los comentarios. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es cortar en esta sección. Vamos a calcular más o menos el tamaño. Sería aquí. Hacemos una incisión en esta área. Bien, ya tenemos la bolsa abierta. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tratar de amarrarlo primero en el centro. Para después terminar de amarrar en las orillas. Esta amarra del centro no se debe apretar mucho. Solo es para que la bolsa quede sostenida mientras amarramos en los extremos. Después amarramos en uno de los extremos. Esta amarra sí debemos tratar de que quede bien apretada para que no se vaya a mover el acodo con el tiempo. Por último, amarramos el otro extremo igualmente con mucha firmeza. Para que con el tiempo la bolsa del acodo no se nos vaya a mover. Bueno, ahora para terminar vamos a terminar de cubrirlo con este plástico. Y después amarramos esa segunda bolsa en sus dos extremos. Puede ser con una abrazadera plástica como esta que estoy usando o con algún cordón. Para sujetar un poco más la bolsa exterior en el centro, le vamos a colocar una cinta adhesiva. Es importante darle algo de oscuridad a nuestro acodo. Así que lo forraremos con una tela de un color opaco que no deje pasar la luz. Esta tela no la vamos a amarrar, solo la sujetaremos con unas horquillas o pinzas, porque después de unos 15 días o un mes más o menos, vamos a estar cada semana destapando el acodo para ver si se ven raíces. O también para humedecer el sustrato con una jeringa si notamos que hace falta. Y bueno, veríamos los resultados más adelante. Amigos, aquí estamos después de poco más de cuatro meses. Vamos a ver cómo ha enraizado nuestro acodo de mango. Esta es la rama que hicimos el acodamiento en esa ocasión. Esta es la rama donde hicimos el acodo. Y aquí podemos observar la tela con la que la hemos cubierto. Vamos a proceder a quitar estas pinzas, estas horquillas. Y a desenvolver nuestro acodo. Como les he dicho en otros videos de acodos aéreos, es importante colocar un cartucho o una bolsa plástica que sea un poco transparente. Aquí percibimos una raíz. Estas raíces que están aquí sobresaliendo, están bien pegadas a la bolsa, nos indican que dentro debe haber un buen enraizamiento. Aquí vemos otra raíz, fíjense. Se nota aquí. Y del otro lado de la bolsa también podemos ver otra raíz aquí. Aquí vemos otro enraizamiento. Vemos estas otras. Estas que son un poco más oscuras, tienden a ser raíces más desarrolladas. Sin embargo, tendríamos que quitar esta bolsa para darnos cuenta qué cantidad de raíces se han generado. Muy bien, ya ha llegado el tiempo. Vamos a usar esta cegueta. Ya la hemos desinfectado con alcohol. Así que vamos a procurar hacer el corte por aquí. Esto hagámoslo con toda la calma posible para no ir a dañar accidentalmente nuestro acodo. Aquí tenemos nuestro acodo, que lo hemos cosechado. Vamos a quitarle la bolsa para ver cuántas raíces tenemos. Muy bien, vamos ahora a quitar esta bolsa. Vamos a cortar estos sujetadores. Y vamos a cortar este otro que está aquí. Muy bien. Esta parte les recomiendo que lo hagan con mucho cuidado para tratar de lastimar la menor cantidad posible de raíces. Vamos a quitar también esta cinta. Muy bien. Y aquí podemos notar con mucha más claridad las raíces que ha desarrollado este acodo. Vamos a terminar de quitar la bolsa. Y vamos a cortar este... En este caso vamos a cortar estos cordones que hemos puesto aquí. O si es que está... Aquí podemos percibir que algunas raíces han atravesado la bolsa interior. Si ustedes notan. Así que... Nos va a ser un poco difícil retirar esta bolsa. Pero bueno, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Si es posible, por secciones. Vamos cortando poco a poco. A ver... A ver... Traje la tira que me va. Fíjense en qué excelente sustrato. Pura fibra de troncos. En este proceso es inevitable que algunas raíces se rompan. No se preocupen si eso les ocurre. La gran mayoría... La gran mayoría se van a mantener. Y ya con eso es suficiente para que nuestro acodo resulte. Así que fíjense... Qué buena cantidad de raíces tenemos aquí. Esto es algo que alegra muchísimo a los que hacen acodo cuando ven este resultado. Así que estamos muy contentos. Porque es muy posible que este arbolito, este nuevo arbolito, no vaya a resultar. Nuestro acodo está listo para el trasplante. Sin embargo, el video se ha hecho bastante largo. Por eso les dejaré un segundo video donde les muestro cómo se debe realizar el trasplante. Gracias por su amable atención y apoyo. Y nos vemos en la segunda parte.